Y bueno, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al canal de Crash War Tutoriales. Seguimos acá con lo que es Discord. Y ahora vamos a crear roles para que cuando las personas se unan, bueno, pues, estén en diferentes categorías, ¿no? Entonces, para crear un rol dentro de lo que es un servidor de Discord, lo que tenemos que hacer es prácticamente, ya estando dentro de nuestro servidor, en este caso el mío es de Wargames, un servidor de videojuegos, es simplemente darle acá encima, donde pueden ver esta palomita, damos clic ahí y se despliega este menú, y vamos a darle donde dice ajustes del servidor, damos clic ahí, y pueden ver que se abre todo este apartado, y nos vamos a dirigir al apartado que dice roles, acá podemos ver. Entonces, simplemente le vamos a dar a donde dice crear roles. Aquí dice permiso predeterminados, everyone, se aplica para todos los miembros del servidor, y bueno, pues, más adelante le voy a explicar un tanto en qué significa esto. Pero ahora vamos a crear los roles. Este es el servidor, roles, como le había dicho, y simplemente le damos a crear rol acá. Y bueno, de momento en este tutorial yo voy a crear tres roles. Ustedes pueden ser más creativos. El primero que voy a crear es para administradores, y simplemente le voy a llamar admin, ¿no? Admin, así está bien. Aquí podemos cambiar el color. Le voy a poner este color, ni siquiera es el nombre, pero bueno, ustedes déjenlo en los comentarios. Y podemos elegir una imagen, en este caso no vengo a poner una, pero podemos guardarlo y luego ponerle la imagen después. Además, podemos ver muchas otras cosas. Esto era lo que le quería explicar sobre el arroba mentium, que bueno, pues tiene como mencionar el arroba everyone. Esto, si habilitamos esto, y le ponemos este rol de admin a una persona, o algún miembro del servidor, y esa persona se convierte en un administrador, va a poder mencionar a todos, y le va a mandar lo que son notificaciones. Es por eso que yo les recomiendo dejarlo desactivado, porque bueno, una persona, hay un servidor con más de mil, dos mil, tres mil miembros, y que una persona comience a mencionarlo a todos con este comando, va a ser muy tedioso, y bueno, tendría mucho poder, y ese poder simplemente les recomiendo que lo tengan ustedes. Y bueno, acá están los permisos. Esto es algo que también les recomiendo dejar así, como predeterminado, pero si quieren darle más poder a otros administradores, pueden habilitar todo esto, pero yo les recomiendo que si el servidor es de ustedes, pues que lo dejen así. Pero si ustedes quieren darle poder de editar o eliminar canales, gestionar también los roles, gestionar emojis y pegatinas, ver el registro de editoría, gestionar servidores, crear invitación, gestionar apodos, banear miembros, y todo eso, también aislar temporalmente a miembros, ustedes pueden darle ese poder a los administradores, si habilitan esta casilla. Yo de momento dejo todo esto así, porque si pongo a alguien como administrador, pues, le voy a dar un poder limitado si habilito todo esto. Y bueno, pues aquí podemos gestionar los miembros. Ya se ha creado ese rol de admin, aquí puedo darle otro clic a ese más, y se crea un nuevo rol. En este caso le voy a poner el rol de bots. Bots, y este rol es para los bots, cuando lo pongamos a gestionar, o a moderar lo que es nuestro servidor. Voy a ponerle un color así azulito, a ver si no aparece uno más azul. Ok. Por acá. Y le dejo ese color. Vamos a ver en los permisos. A ver algo que quería ponerle aquí, mostrar los miembros con los roles por separado, esto es muy importante, para que en una esquina de nuestro servidor, aparezcan encima los administradores, debajo los bots, y luego los miembros. Acá, en admin, debí ponerlo, ¿no? Ahí está. Ya. Simplemente ya lo puse. Entonces, acá en bot, ya está puesto. En los permisos, los bots, hay que darle, pues, ciertos permisos. Y, pues bueno, algo muy importante que se me quedaba, es que, bueno, tanto al admin, como pueden verlo, simplemente me dirijo acá. Ven que podemos desplazarnos de un rol a otro, simplemente dando clic, así que no será tan difícil. Bueno, nos desplazamos al rol de admin, no vamos a permiso, y, bueno, acá abajo, hay que darle lo que son los permisos de administrador. Como pueden ver, acá dice que eso resulta peligroso, porque va a tener mucho poder, simplemente en pocas palabras. Pero, hay que dárselo, porque se supone que serán administradores, ¿no? También a los bots, hay que darle este poder, ¿por qué? Porque, de cierto modo, si vamos a utilizar bots, que moderen nuestro servidor, hay que darle estos permisos, para que ellos puedan hacer su función. Entonces, simplemente le digo que se vayan al permiso, y activen los roles de administrador. Pueden verlo, que se lo di tanto a admin como a bot. En este caso, vamos a crear otro rol, que es el de miembros. Miembros, simplemente así, y vamos a darle un color. A ver qué color le damos, vamos a darle un color verde. Como este. Queda kawaii. Y ya está. A este bot, vamos a poner lo que, bueno, vamos a poner que aparezca, mostrar los miembros con roles por separado. Vamos a poner lo que aparezca de modo kawaii, como los demás, acá en este lado, pues separado por categorías. Simplemente activando esto, y también vamos a ver en los permisos, no, a este no le vamos a dar ningún tipo de permiso, simplemente son miembros, y los miembros estarán ahí para escribir, ok, ya con este permiso que tiene predeterminado, los miembros están bien. Simplemente con esto, bueno, si quieren agregarle algo más, ustedes lo hacen, yo no se los recomiendo, pero si quieren hacerlo, o quitarle una de estas funciones, que básicamente, con leerlo, ya se entiende para qué funcionan, ¿no? No darle permisos administrativos, porque no son administradores, que son miembros, así que cuidado acá, acá no habiliten eso, eso se lo habilitamos a admin y a bots, que van a administrar lo que son nuestros servidores. Y bueno, ya así, he creado, pero hay que darle a guardar cambios, antes de salir obviamente, guardar cambios, y ya así, hemos creado los roles, para nuestro servidor. Voy a dirigirme, para que vean, ajuste de servidor, que los roles se guardan, y aquí pueden ver, que están guardados. Ok, salgo. Ahora, pueden ver que de este lado, no aparece nada, y se supone que nosotros somos admin, le voy a dar click, aquí dice sin roles, simplemente, a las personas que ya estén en su servidor, le dan click, y aquí pueden ver, que este soy yo, pero me dice, que no tengo roles, entonces le doy a ese símbolo de mat, y yo mismo me pongo un role. Clique en admin, y ahí pueden ver, que ahora dice admin, y aquí aparezco yo. En este caso, cuando hayan más personas, van a aparecer, acá va a decir bots, y van a aparecer los bots, y aquí va a decir miembros, y van a aparecer los miembros, y va a quedar en una forma kawaii, aquí le voy a mostrar un ejemplo, aquí es un servidor en el que estoy, ejemplo este, pueden verlo de esta manera, admin, funcionarios, nuevos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso era lo que le quería explicar, hasta acá el video, y vamos a seguir con lo que son los bots, luego, para ponerlo, que cuando una persona entre, simplemente se le active, el role de miembros, automáticamente, y pues, bots, moderadores, de servidores, vamos a explicar alguno, porque tienen funciones kawaii, y bueno, esto fue Crashboard tutorial, espero que les haya gustado el video, hasta la próxima.